hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de tele yonocela de wind waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez en el anterior capítulo hemos entrado a la isla del diablo y hemos desecho de esos dos focos que nos podía causar problemas uno por gusto porque quería hacerlo nada más y el otro porque tocaba porque tenía que hacerlo uno por gusto y otro por obligación para así evitar y otro por prevención más bien más que obligación prevención debe ya que en una de esas paredes podría disparar cañones una vez que el foco alumbre y vamos a subir para aquí y se cierra la escotilla ese paja ese pajarraco bota plumas por doquier y listo y y bailamos y listo toma y listo y listo vámonos ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí y toma vigila la ve y listo y listo uy ese pajarraco es alborotado uy ni quiera atacó ajá ole Y listo ¡Ole! Bueno, nos dio un rasguño ¡Ole! 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 Y le damos un golpe de martillo Y lo vigilamos ¡Ole! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ups! Vaya, vaya Ese pájaro, ese pájaro Sí que... ¡Olé! Vaya Vaya Bueno, ya se cansó de embestir Y a picotear Y martillazo para ti Y le reventamos la máscara Y... Bueno Uy, y aquí nos viene ¡Aquí viene! Bueno... Bueno... Y después... ¡Sí! Vamos a disparar flechas Toma, un disparo de la flecha Y de donde pone el ojo pone la flecha Wow, con disparos también se puede Si esta la cresta, bien Acabamos con este pajarraco Y los focos lo iluminan como cae ese pajarraco Y cae un contenedor de corazón Listo Un contenedor de corazón Ahora tenemos 7 corazones de vida Ahora estamos a 7 corazones de vida Y nos vamos a enfrentarnos a Ganondor Bueno, a enfrentarnos... No, solamente a plantarle cara a Ganondor Que está justamente en esta habitación En mi canal es la tercera vez que se ve a Ganondor Y para mí es la primera vez que veo a Ganondor en el juego La primera vez fue en The Legend of Zelda Oca y Naftime La segunda vez fue en Twilight Princess Y ahora en The Wind Waker De nuevo tú, muchacho De entre mis enemigos Pocos pueden presumir de haberme visto dos veces Pues sí Y por cierto, de los tres Ganondorf hay una mucha diferencia El Ganondorf de The Legend of Zelda Oca y Naftime Se ve mucho más joven que los otros dos El de Twilight Princess se ve como... 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 Mucho más maduro Se ve mucho más maduro Y este... Tu insensatez es digna de elogio Mi nombre es Ganondorf Y este Ganondorf se ve como... Como de la tercera edad Amo al señor de la isla del diablo Muchacho Cuando extrajiste esa espada de su pedestal ¿Acaso no viste como cobraron vida a mis guardianes inertes? Sí Pero por poco tiempo Ya que me los he cargado ¿No ves lo que eso significa? Pobre incauto Tu arma no solo era una espada Capaz de repeler el mal Era también el odioso sello Que tenía inmovilizada a mi legión de demonios Ahora Tú has roto el sello Esta no es una batalla Sino una cinemática Por lo que veo Nunca podrás derrotarme Con esa espada Que ha perdido el brillo Que repele el mal En el otro mundo Verás a quienes la forjaron Diles que ya no hay esperanza Y apareció Tetra Que rápida es Jonathan Rápido Suéltame Pedazo de animal Ratita Miserable Vaya vaya Está resonando Mi trifuerza De poder Ajá Al fin te encuentro Princesa Zelda ¿Qué? Sí ¿Celda? ¿De qué diablos Hablas? Fingir No te servirá De nada Dime Si no eres Zelda ¿Por qué llevas Esa trifuerza Colgada en el cuello? Esos hornísicos Son rápidos Aquí viene Komali Y Otli Al rescate Y también El venerable Balú Que va a cobrar Venganza Por lo que le hicieron Sus esbirros Toma fuego Ganondorf Y se quemó Todo Todo El cuartel De Ganondorf No todo El cuartel Sino La habitación Donde se encuentra Ganondorf Y regresamos A la torre De los dioses Que diga Y voy a decir De los vientos No te preocupes Jonathan Solo está Desmayada Tu hermana Huyó de la isla Del diablo Con los piratas Y está bien Venerable Balú Mi gratitud Será eterna Lo sé Venerable Pero creo Que ahora Lo más importante Es alejar A estos jóvenes Del villano El venable Balú Yabú Hablan Giliano 100% El guay Eliano En este 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 Casi Casi Algunos Lo entienden Jonathan Hablaremos Después Ahora Debemos Ir nuevamente Al reino Sumergido Y estamos En la Hundida Hyrule Ay Jonathan ¿Estás Bien? ¿Dónde Diablos Estamos? Ah ¿Qué ha Pasado Con ese Tal Ganondorf? Supuestamente Lo ha Quemado El Venable Balú Jonathan ¿Qué estás Haciendo? Ven Cuanto Antes A la Sala Donde Conseguiste La Espada Maestra ¿Quién Está Hablando Por Mi Piedra? Oye ¿Y tú ¿Quién Eres? Esta Piedra Esta Piedra Solo Podremos Usarla Nosotros Dos Jonathan Jonathan Yo ¿Quién Te ha Dado Permiso? Te llamas Tetra ¿Verdad? Ven Tú También Tetra Ha ¿Quién Se cree Ese Que es Para Darme Ordenes Ahora Ahora Verás Lo Que es Bueno Jonathan ¿A qué Esperas? Llévame Pronto Con Este Listillo Y Ahora Si Nos Vamos Al Casillo De Hyrule Y Y Luego A La Sala Donde Obtuvimos La Espada Maestra Y Llegamos Eh ¿Eres tú El insensato Que usaba Mi Piedra Sin Permiso? Contéstame Esa piedra Tiene Más Valor Del Que Tú Podrías Imaginar Fue Creada Puliendo Una De Las Legendarias Piedras Cotilla Es Un Tesoro De La Antigua Familia Real De Hyrule ¿Qué Es Que? Me Harías El Favor De No Decir Más Disparates Y Callarte Por Un Momento Conocéis Lo Que Dice La Leyenda ¿Verdad? Habla De Un Reino Que Ocultaba El Poder De Los Dioses Ese Reino Es El Lugar Donde Estáis Ahora Mismo El Reino De Hyrule Y Yo Soy Su Rey Daphnes No Hansen Hyrule Vaya Por Lo Que Veo Este Debe Ser Un Descendiente De La Princesa Zelda De Locaina Of Time Por Lo Que Parece Jonathan Te Resulta Familiar Mi Voz Así Es Soy Quien Te Ha Guiado Hasta Aquí Soy Más Canón Rojo Si Hubieras Podido Derrotar A Ganon Con Esa Espada Maestra No Habría Sido Necesario Revelar Mi Identidad Pero Escuchadme Bien Los Dos Hace Muchos Años El Reino De Hyrule Estuvo A Punto De Caer En Las Inieblas Por Obra De Ganon Que Buscaba Poder Obtener El Poder De Los Dioses Esa Música Es El De Leyendo Celta Lictu De Paz Por Lo Visto Yo No Tenía La Fuerza Suficiente Para Detenerle Y Tuve Que Dejar En Manos De Los Dioses El Destino Del Reino Los Dioses Respondieron A Mis Ruegos Pero Para Obtener Para Detener A Ganon Crearon Un Sello Que Encerró A Todo El Reino De Hyrule Y Así Fue Como Hicieron Caer El Diluvio Que Sumergió El Reino En El Fondo Del Mar Pero Los Dioses Sabían Que Sepultar A Todo El Reino Bajo Su Sello Hubiese Significado Conceder A Ganon El Deseo De Destruir Hyrule Por ello Antes De Cerrar El Sello Los Dioses Eligieron A Quienes Construirían Un Nuevo Reino Y Les Ordenaron Que Huyeran A Lo Alto De Las Montañas Esos Elegidos Fueron Vuestros Antepasados Desde Entonces Han Pasado Cientos De Años Si Ganon No Hubiera Revivido Hyrule Tampoco Habría Despertado De Su Letargo Tetra Acércate Ese Collar Que Llevas En Es Una Joya Sagrada Que Ha Estado En Poder De Mi Familia Durante Muchas Generaciones La Trifuerza De La Sabiduría Ya Se Sabía Te Lo Entregó Tu Madre Diciéndote Que Lo Defendieras Con Tu Vida Me Equivoco Ese Collar La Trifuerza De La Sabiduría Contiene El Poder De Los Dioses Que Busca Ganon Y Que Hemos Logrado Ocultarle Hasta Ahora Los Dioses Encomendaron A tus Antepasados La Tarea De Protegerla De Las Fuerzas Del Mal Tu Vida Ha Estado Sujeta A Este Destino Ahora Sabrás Por Qué Y La Trifuerza De La Sabiduría Ya Fue Completada De Nuevo Ya Se Armos De Nuevo La Trifuerza De La Sabiduría Ahora Sabremos Por Qué Tetra Llevaba La Trifuerza De La Sabiduría Así Es En Realidad Es La Princesa Zelda Mi Mi Destino Por Tus Venas Corre Sangre De La Familia Real De Hyrule Eres Su Legítima Heredera La Princesa Zelda Zelda Soy Una Princesa Es Normal Que Te Sientas Confusa Es La Canción La Nana De Zelda Jonathan Siento Mucho Haberte Mezclado En Esto Pero Ahora Ganon Sabe Que Tetra Zelda Tratará Por Todos Los Medios De Encontrarla Y Adueñarse Del Poder De Los Dioses Si Lo Logra Si Lo Logra Hyrule Caerá En Las Tinieblas Para Siempre Y También Tu Mundo Jonathan Debo Requerir Una Vez Más Tu Ayuda Quiero Saber Por Que La Espada Maestra Perdió Su Poder Creo Saber Que Diga Vuelve Contigo A La Vuelve Conmigo A La Superficie Y Devuelve A La Espada Maestra El Poder De Repeler El Mal Zelda Sería Demasiado Arriesgado Que Vinieras Con Nosotros Por Fortuna Ganon Aún No Conoce Esa Cámara Oculta Quiero Que Te Quedes Aquí Y Aguardes Nuestro Regreso Y Desaparece El Rey Hyrule Jonathan Partamos De Inmediato Pong Es Un Fantasma Si Eso Parece Jonathan No Sé Cómo Decirlo Pero Pienso En Todo Lo Que Habré Sufrido Tu Hermanita Y Tú Por Culpa Mía Y Lo Siento Jonathan Cuídate Y Se Cierra De Nuevo No Sé Por Qué Habrá Abierto Cuando Vine Quizás Por Obrar El Rey Hyrule Y Vamos A Dejarlo Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Le Gusto Pueden Darle Click En El Botón Me Gusta Acá Bajo Si Es La Primera Vez Que Es Uno De Mis Videos Suscríbete A su Vídeo Todos Los Días De Cuarto De Mi Canal Antes De Desper Me Voy a Enviarles Saludos A El Lucio X Carla Velázquez Temajo Catastor Miguel Angel Gamer Clásico Garby 7 Ed Arroz Historias De Terror Con Un Coby Y Matsuyun Gamer Muchas Gracias A Todos Día 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 Gracias por ver el video.